Y un nuevo modelo para predecir episodios de contaminación ambiental propusieron expertos y la Asociación Chilena de Municipalidades. Aseguran que el actual sistema de predicción tiene más de un 90% de errores, algo que la autoridad ambiental desmiente. Mal, pues si vengo subiendo la escalera ya estoy agotado. Ahora mismo yo me veo los ojos lagrimosos porque hay contaminación. Es increíble, los lentes se ponen con mucha tierra. Les cuesta la respiración sobre todo en las tardes, tíos que son asmáticos crónicos y eso es lo más afectado. Viven en Loprado y aseguran que el smog es parte del día a día y tienen razón, porque el sector poniente de Santiago concentra los más altos índices de contaminación en la región metropolitana. La comuna no tiene una estación de monitoreo, algo que expertos de la Universidad de Chile intentarán cambiar. Crearon un nuevo modelo predictivo que suma esta unidad de medición en Loprado y que promete detectar con 30 horas de anticipación un día con mala calidad del aire. El modelo oficial de Casmasi que se viene ya usando por tanto tiempo, sabemos las fallas que tiene y lo poco acertado que es particularmente cuando pasamos a las alertas y con mayor razón a las preemergencias. El modelo que proponen se enfocará en las horas peak de contaminación, o sea, entre las 4 de la tarde y las 3 de la mañana, distinto al sistema actual que contempla un día completo para promediar los niveles de smog. Así, dicen, se logrará más certeza, porque acusan que el actual modelo predictivo tiene un 80% de error al decretar preemergencias, algo totalmente desmentido por las autoridades. El nivel de acierto del año 2013 en lo que va a correr el año, estamos en un 97%, pero como les decía, hay dos días en que se decretaron alertas precisamente para evitar que se produjera y se produjo, por lo tanto, si usted quiere tomar ese 3% de no acierto como un error, yo creo que el error lo están cometiendo los que están interpretando. De todas formas, la propuesta hecha por la Universidad de Chile espera ser un complemento al actual sistema. Explican que mientras más sectores se monitoreen, más exacto será el pronóstico. Un modelo que en todo caso no sería aplicable en lugares con alta contaminación como Temuco, porque las diferencias geográficas entre ciudades hacen que cada plan sirva solo para un lugar específico.